El IBEX 35 ha consolidado su rebote y ha cerrado con ganancias este jueves después de conocer la decisión del Banco de Inglaterra, que como se esperaba ha optado por mantener los tipos de interés sin cambios en el 5,25%, al tiempo que ha negado que las elecciones del país, que se celebran el próximo 4 de julio, hayan influido en su decisión. El Banco Central, que sí ha bajado el precio del dinero hoy, ha sido el Banco Nacional Suizo, hasta el 1,25% desde el anterior 1,5%, una decisión que se ha situado en línea con lo esperado. La entidad ha explicado que la presión inflacionaria subyacente ha vuelto a disminuir en comparación con el trimestre anterior. Por su parte, el Banco Central noruego, Norges Bank, ha decidido mantener los tipos de interés en el 4,5%, máximos desde 2008 y en línea con lo previsto, y ha repetido que estarán en este nivel durante algún tiempo.